Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y Awake ha vuelto a alcanzar el número 1 en iTunes Perú Y KMedia habló sobre la canción en solitario de J-Hope, Otro Ego Que ha sido seleccionada como la señal musical De KBS Newsnight, Play of Play Y Filter es la única canción en solitario más reproducida de Mod 7 Logrando 10 millones de streams en Genie La segunda plataforma de música más grande de Corea Streams 10.457.461 Los más altos oyentes 698.514 Me gusta 19.609 Y Taehyun fue incluido en la lista de 5 celebridades que son amigables con sus fans Y los medios japoneses informan que desde que el productor de My Time Reveló que la canción es amada por la estrella mundial Beyoncé Los fans esperan una colaboración Y Baekhyun Dexo confiesa esto Cuando se trata de la confianza Baekhyun Dexo es uno de los idols Que fácilmente podrían encabezar las listas Desde su hermosa voz hasta su suave baile en el escenario Tiene todo lo que un artista podría desear Eso ni siquiera incluye que también puede lograr cualquier estilo A pesar de esto admitió que no siempre fue tan seguro En una entrevista con iHealth Radio Stacy Nam reveló que había tenido miedo de las cámaras en sus primeros días Especialmente durante las sesiones de fotos Cada vez que Dexo estaba programado para hacer sesiones de fotos Planteaba un problema único para Baekhyun Como había entrenado durante menos de un año No tenía experiencia en comparación con el resto de los miembros Por eso sabía exactamente cómo posar para las mejores fotos Para demostrarlo incluso lo demostró para que Stacy lo viera Moviendo la cabeza y haciendo una pose Los otros miembros se llevaban las manos a los bolsillos Y cuando la cámara parpadeaba Hacían gestos Giraban ligeramente la cabeza hacia un lado Y volvían a mirar a la cámara Con una expresión diferente Haciendo todo lo posible para cerrar la brecha Baekhyun hizo todo lo que pudo Al igual que cualquiera Él sonreía y miraba a la cámara Incluso cruzaba los brazos para una pose diferente Él admitió Al principio cuando tomé fotos Creo que lo tomé así E hice poses como esta Mis poses eran tan anticuadas al principio Esa falta de experiencia Y el desconocimiento De lo que más le convenía Le hizo sentirse inseguro Mi confianza Entonces pensé ¿Qué hago? Estaba tan avergonzado Solo era una persona promedio Y de repente estaba haciendo sesiones de fotos por primera vez Ni siquiera era alguien que se tomara selfies Era un lado de sí mismo Que Baekhyun nunca había visto antes Estar parado frente a una cámara No solo lo puso nervioso Sino que alcanzó un nivel peor que esto Si había ganado el miedo de las cámaras Entonces tomando fotos en ese momento Estaba tan avergonzado No solo tener ese tipo de personalidad Pero la forma en la que era en ese momento También era muy extraño para mí Normalmente no soy tímido Pero frente a la cámara estaba nervioso A medida que creció con EXO Ganando experiencia y aprendiendo de ellos Baekhyun reveló Que había sido capaz de superar ese miedo Explicó En primer lugar como los miembros ya eran tan buenos Aprendí hasta cierto punto al observarlos Y ahora no tengo miedo a las cámaras Y no estoy muy nervioso Incluso los idols más experimentados No debutaron con una sensación desbordante De confianza y valentía Lo han ganado con el crecimiento Y Jungkook le hizo esto a J-Hope Que hizo que se enojara bastante Cuando vi de BTS Le pidió que clasificaran a los miembros Más espantosos en BTS Armin estaba un poco sorprendido De ver a Jimin y J-Hope En la parte superior de la lista Debido a su personalidad Que por lo general Son brillantes Sin embargo, de nuevo Si prestas atención Cómo se ve J-Hope Cuando se enfoca en su desempeño Puedes ver su lado serio Realmente Y puede parecer intimidante Para mucha gente Eso es por su intensa mirada Y su perfil lateral agudo A partir de estos momentos Los fanáticos pueden descubrir Que uno de los casos más comunes Entre los que J-Hope Muestra su lado serio Es cuando quiere dar orden Y profesionalismo A sus actuaciones Es por eso que a pesar de que Normalmente es adorable Y resueño Con el magne Jungkook J-Hope tiende a mostrar su lado serio Y se convierte En disciplina Hyun Como a Jungkook le gusta llamarlo Un ejemplo es cuando BTS estaba preparando Para filmar Su video musical Y Jungkook quería jugar En la piscina Incluso cuando ya estaba Vestido y maquillado Para poner orden A la situación J-Hope gritó Y le dijo que dejara de hacer Lo que estaba haciendo Incluso expresó Que a Jungkook Generalmente le gusta jugar Y eso está bien Pero a veces Es mejor si puedes jugar En un entorno Más apropiado Sin embargo Los ARMY saben Que los dos miembros Se aman y cuidan Sinceramente Posiblemente se contuvo De decir algo más ¿O tú qué opinas? Así que cuando Jungkook Bromeó juguetonamente Con J-Hope Llamando su nombre Repentinamente Y J-Hope una vez más Mostró su lado aterrador Y le gritó a Jungkook Que dejara de molestarlo Los fanáticos saben Que es porque J-Hope está demasiado Concentrado en ensayar Sus líneas Y dar lo mejor En cada actuación ¿Verdad? Después de todo El vínculo entre los dos Nunca se romperá Por algo tan simple Como esto Son los miembros de oro Del grupo ¿Recuerdas? Él ha mostrado Su lado aterrador Incluso delante De las cámaras ¿Tú piensas que sea Más aterrador Atrás de las cámaras? ¿Cómo piensas Que realmente sea? Y Jungkook lloró Por este motivo Y es la cosa más linda La relación de Jungkook De BTS Con su madre Es la cosa más dulce Solo mira cuando Estaba apretando La mano de su madre Durante su ceremonia De graduación Y se parecía a su hermana Quizá la cercanía De Jungkook Con su madre Es una de las razones Por las que La ha mencionado con cariño Durante uno de sus episodios Durante una sesión de cocina En uno de los episodios De BTS Se pudo ver a Jungkook Llorando Mientras cortaba cebollas J-Hope le dijo Que usara una mano Diferente Para limpiarse las lágrimas Pero Jungkook No pudo prestar atención A lo que J-Hope decía Porque todavía Estaba llorando Cuando Jungkook Se limpió las lágrimas Con éxito J-Hope le preguntó Si necesitaba cortar Más cebollas Mientras se limpiaba La cara Jungkook respondió Que no necesitaba Más cebollas Y sin perder el ritmo Dijo que extrañaba A su madre Incluso trató De alegrar El estado de ánimo Al decir Que las cebollas De Nueva Zelanda Hacen llorar a la gente Pero al final Jungkook ya no podía Negar su afecto Por su madre Mientras se preguntaba En voz alta Cómo logró cortar cebollas Sin derramar lágrimas Y los fans De Ojo de Águila Notaron que Suga de BTS Estaba usando Un anillo Bastante caro El anillo De pluma interior De ángel Cuesta 52 mil won Es decir Aproximadamente 42 dólares Eso es bastante caro Para un simple anillo ¿O tú qué opinas? Y según los fans Y un rumor Que está circulando por ahí Jungkook podría estar saliendo Con un integrante Del staff de BTS Muchos estuvieron Mandando esta imagen De unos pies Que parecían ser Común y corrientes Pues una supuesta Trabajadora de Big Hit Publicó esta imagen De sus pies Hasta aquí todo bien Pero había otros pies Que no cuadraban Y las fans se dieron cuenta Que se parecían A los pies de Jungkook Pues estaba usando Las botas de Jungkook Muchos estaban Haciendo especulaciones De que posiblemente Estuvieran saliendo Mientras otros decían Que posiblemente Solo era una foto con él Que se tomaron simplemente ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Será que solo son amigos? ¿Será que esta foto Es falsa? ¿O será que ni siquiera Es de una trabajadora De Big Hit? Dame tus opiniones En los comentarios Y la portada Del nuevo álbum japonés Es similar al diseño Del teaser para FESTA Además el álbum Se llama Map of the Soul 7 Journey Y en la descripción Del teaser pusieron El nuevo viaje Hashtag 2020 BTS FESTA Y K-Media informa Que Big Hit Lanzó un calendario De festa De BTS Que preparó Para la celebración Del séptimo aniversario De debut El calendario Está trayendo Las expectativas De los fanáticos De todo el mundo Este año Del primero al 13 de junio Los miembros Participarán Y lanzarán El contenido terminado Según el itinerario Prepararon Un retrato familiar Una colección De fotos del grupo Perfiles para cada miembro Videos de coreografías Y más BTS está interesado En que el contenido Llegue a los fanáticos De todo el mundo Este año Y la foto De graduación De Jungkook Fue enviada A un programa De noticias De televisión Local En Estados Unidos Mostrando Que el joven Jungkook Que vive En Roward Hates Los Ángeles California Se graduó De la clase 2020 Esto obviamente Fue una broma Pero tú ¿Qué opinas? Y Taejin Aparecieron En un noticiero Peruano 24 horas De PTV Noticias El video Pertenece A uno de los episodios De Room BTS En donde les tocaba Cocinar Y el tweet De Simpson Tae Ha entrado En la lista De los 10 tweets Con más me gusta De todos los tiempos Tan solo Con 3 días Actualmente Es la única persona En el mundo Que tiene más De 3 tweets En esta lista Y Taejin De TXT Mencionó a BTS En una reciente entrevista Un gran consejo Que hemos recibido Es de BTS Nos dijeron Que deberíamos Darlo todo En cada actuación Y mostrarle Al público De que estamos hechos Nuestra actitud Hacia la música Es lo más importante Ante todo Y el anuncio Para el primer aniversario De Tonight De Jin Ha comenzado A proyectarse En Hongik University Station Y un army Estaba buscando El whisky De Jongki Que tenía ayer En su Vlive Y encontró Un sitio web Que tenía agregado Bajo la etiqueta Del producto De alcohol De Suga De BTS Y Jimin Revela que decidió Alejarse De las redes sociales El vocalista De BTS Informó a sus fans Que a partir de ahora Se mantendrá Alejado De las redes sociales Esa es una decisión Que tomó Después de considerarlo Por un buen tiempo ¿Por qué habrá decidido Esto Jimin De BTS? A continuación Te digo Recientemente Jimin y Suga Convivieron con ARMY En un divertido Programa de radio En este espacio Los dos idols Pudieron compartir Algunos De los sentimientos Que experimentaron Durante los últimos días Y además Dejaron en claro La buena amistad Que mantienen Pero además Dentro de este espacio Jimin confesó Que había decidido Alejarse de las redes sociales Por un buen tiempo Desde el comienzo De la cuarentena Todos los miembros De BTS Se han mantenido En constante comunicación Con sus fans Utilizando diferentes Canales de tecnología Que les ofrecen Pero parece que Jimin no lo seguirá haciendo A pesar de confesar Que va a extrañarlo Las fans de BTS Han externado Que apoyarán La elección de Jimin Y algunas se han alegrado Ante este anuncio Ya que si bien Es cierto Que el idol Está rodeado De cariño De ARMY También recibe Comentarios No tan agradables De otras personas Que podrían afectar Su salud mental Además Esta será una temporada Para que Jimin Descanse Y tal vez Elija comenzar Algunas nuevas actividades Por lo que Sus fans esperan Que tenga un buen tiempo Mientras no pueden verlo En este mismo show Jimin dijo Que de hecho Ya había pasado Un largo tiempo Desde que se reunió Con sus fans Por última vez Pero fue porque Había estado ocupado Con algunas grabaciones Declaración que desató La sospecha De que podría tratarse De los preparativos Para el Festa 2020 ¿Tú qué opinas Acerca de esto? Dale like a este video Si extrañarás a Jimin Y suscríbete Porque próximamente Hablaré De cuando haga Su siguiente publicación Después de este anuncio Y por cierto El video de mañana Va a estar bastante bueno Y posiblemente Es algo que no le guste A muchos Es algo un poco polémico Suscríbete Para ser la primera Persona en verlo Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan Este video con sus amigos Añón